En el caso de que hayas adquirido el hub, que es hasta para 4 jugadores, vas a conectarlo en el puerto 3.0 y el orden en el que vas a conectar tu tablero o controles va a ser tablero en el puerto 1, el control que va a ser el tercer jugador en el puerto 2 y el control que va a ser el cuarto jugador en el puerto 3. Si solo son controles va a ser de la misma forma, jugador 1 aquí, jugador 2 puerto 2, jugador 3 puerto 3 y el jugador 4 va a ser en el USB número 4. Esto es importante que lo hagas con tu equipo apagado para que cuando lo enciendas funcione de manera correcta. Aquí podemos ver, este va a ser el jugador 1, el jugador 2, el 3 y el 4.